Ya. A ver. Ya a ver. Mi nombre es Jonás Espinosa, soy del Colegio Gutenberg Schule. Estamos trabajando en el proyecto de Visibilizadas. Y mi entrevista se llama Guillermina Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ya. A ver. La primera pregunta. ¿Quién dice la primera? Buenas tardes. Soy Gustavo Ramírez. Como ya dijo Jonás, somos del Colegio Gutenberg Schule. Estamos haciendo un proyecto escolar. La primera pregunta sería, ¿qué estudió y dónde realizó sus estudios universitarios? Bueno, yo estudié en la Universidad Central y soy ingeniería en finanzas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Emily. Emily. Segunda pregunta. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera? Bueno, a mí siempre me gustaron los números. Yo estudié en el Colegio Físico-Matemático y... Por ahí fue como la elección que hice a mi carrera porque tenía alguna relación. Entonces, siempre me llamó la atención los números. La carrera que yo seguí tiene relación y bastante análisis. Entonces, eso me motivó a escoger la carrera que estudié. Al principio sí fue un poco dura, pero... Pero me gustó mucho. Pregúntate. ¿En qué consiste tu carrera? A ver, mi carrera es... Se basa en el análisis financiero y económico. Entonces, tú sabes que... Bueno, toda empresa siempre tiene su entorno financiero y económico. ¿Qué es lo que mueve a una empresa? Entonces, mi carrera se basa en analizar cómo hacer crecer un capital de una empresa. ¿Cómo se puede invertir mejor el dinero? ¿Qué proyectos harían que una empresa tenga ganancias? Que eso es lo que toda empresa en sector público o privado desea. Obtener una utilidad o rentabilidad. ¿Qué son las ganancias? Entonces, mi carrera se encarga de analizar cuáles son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores que hacen crecer la rentabilidad de las empresas? Ya, la siguiente. Ok. ¿Te costó mucho el trabajo? ¿Te costó mucho conseguir trabajo? Bueno, yo actualmente trabajo en una empresa familiar. Entonces, no me costó porque obviamente ya antes de graduarme comencé a trabajar aquí. Entonces, para mí no fue problema. Pero, hablándote en términos generales, pues, puesto a lo que es mi carrera, tenemos muchas plazas que ocupar. Entonces, nosotros podemos entrar como financieros, también como apoyo contable, como administrativos. Entonces, nuestro campo es amplio. Yo creo que nuestras oportunidades laborales son amplias también. Entonces, sí es un poco más factible hallar una plaza de trabajo. Ya, siguiente pregunta. ¿Dónde trabajas actualmente? Yo trabajo en una empresa familiar, como ya les comenté, que es de construcción. Se dedica a trabajar más en la parte financiera, que es préstamo, servicio de remodelación para empresas. Entonces, nos dedicamos a eso. Bueno, yo, en el área administrativa, que igual manejamos el tema financiero de la empresa, económico de la empresa. Entonces, pero básicamente la empresa se dedica a eso. Es una empresa de construcción. Ok. ¿En qué consiste su trabajo actualmente? Ya, bueno, mi trabajo consiste en analizar posibles inversiones en las que nosotros podíamos contar como empresa. Como les comentaba hace un momento, toda empresa necesita crecer económicamente. Entonces, siempre se busca como empresa dónde invertir, cómo hacer que el capital crezca. Igual, cómo se maneja el dinero de la empresa, el dinero que entra, el dinero que sale. Y todas esas cosas, pues, es parte de mi trabajo en la empresa. De hacer que la empresa sea financieramente estable, que esté bien financieramente. Entonces, siempre se busca, como les mencionaba, nuevas inversiones, analizar qué tan rentable está la empresa y qué se puede hacer para que la empresa siga yendo por la misma línea. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿el ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? Yo creo que desventajas porque siempre la mujer es un poco menospreciada en muchos aspectos porque siempre estamos vistas como el sexo débil. O también ser mujer, la parte de ser víctima de muchos abusos. Bueno, yo no los he vivido en mi empresa, pero he sido parte también de otras empresas por prácticas, por trabajos de corto plazo. Y sí es más complicado porque estamos muy expuestas a muchas situaciones incómodas como mujeres. Pero también creo que son cosas con las que nosotros podemos sobrellevarlas y salir adelante con eso porque somos muy capaces. Entonces, sí creo que hay una pequeña desventaja, pero que la podemos sobrellevar. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Sí, muchas veces porque las personas o bueno, nosotros manejamos aquí personal y muchas veces piensan que porque eres mujer no puedes llevar las riendas de un negocio o dar una orden. Porque no se sienten bien al recibir una orden de una mujer. Entonces, sí he sentido, como lo repito, en muchos aspectos en mi vida estudiantil y ya profesional, un poco de discriminación por ser mujer. Ok, ¿crees que los hombres y mujeres están en igual condición para ejercer tu trabajo? Sí, claro que sí. Yo creo que somos seres humanos y tenemos las mismas capacidades y tendríamos que tener las mismas oportunidades. Somos muy capaces, tanto hombres como mujeres. Yo creo que depende mucho de lo que te guste, de lo que te inspire, lo que quieras tú hacer. Pues si lo haces con amor y dedicación, todo se puede, o sea, no hay nada imposible. Y yo creo que pues no tendríamos que tener esta desigualdad, más bien equidad en que los dos sexos somos capaces. Si pudieras volver a escoger tu profesión, ¿escogerías estudiar la misma u otra? Yo estudiaría la misma. Al principio sí me costó mucho adaptarme, pero no me arrepiento de haber seguido. Es una bonita carrera, te enseña muchas cosas en ámbito general que tú puedes analizar, ver no solo en tu país, sino a nivel internacional. Puedes entender mucho cómo se maneja la economía, las finanzas, la política en el mundo. Entonces es una carrera muy interesante y no me arrepiento de haber seguido. Y si tendría que retroceder el tiempo, pues elegiría la misma carrera. ¿Qué mensaje les darías a las niñas o mujeres que están empezando su vida estudiantil? Que no se desanimen, que hay muchas cosas que tal vez en el camino estudiantil, laboral, van a hacer que uno quiera tirar la toalla, pero que sigan adelante, que luchen por sus sueños, sus objetivos, que son lo fundamental. Y que no dejen que nadie les haga sentir algo que no son. Y si ellas sienten que quieren estudiar una carrera, pues solo está la cuestión de poner ganas y todo se va a dar. Todo lo que se haga con dedicación va a salir bien, entonces mi consejo principal sería que no se dejen derrotar, que no dejen que nadie les quite las ganas que tienen de salir adelante y de cumplir sus sueños. Ya, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas. Si quieres, te puedes retirar. Gracias. Bueno, ya, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias por este tiempo que nos ha regalado para estas preguntas que nos sirven de gran ayuda. Ok, muchas gracias a ustedes. De igual manera. Muchas gracias, que tengas todo el día. Adiós.